Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta su casa. Habíamos estado separados por varios días y me sirvieron mucho los programas que grabé en Estados Unidos. Me sirvieron porque me dieron un espacio de tiempo para una serie de ocupaciones. Estábamos en la pandemia, estábamos en cuarentena, estábamos muy guardados y eso me daba tiempo a mí, varias horas al día para estudiar, para preparar los mensajes, pero bueno de unos meses para acá, quizás lo que va del año, hemos tenido ya que re involucrarnos en el trabajo, tanto en la universidad como en el colegio, la iglesia, también mi vida personal. Les conté, mire mi mamá tenía un dicho, simpático su dicho de mi mamá, decía cuando mucho, cuando nada. Bueno así estoy yo verdad, yo que no salgo nunca o que no salí en un año y ahora resulta que en un mes salí tres veces de viaje. Estuve con Cecilia la semana pasada, medio se los conté lamentablemente, no puedo salir en el programa del discipulado y yo les debo a ustedes unas fotos de mis nietos que voy a poner mañana en el discipulado virtual. Yo estuve de viaje y entonces se dificulta un poco el concentrarse. A mí me gusta concentrarme, enfocarme en una cosa y me ha costado. Le comento que hemos estado trabajando en el gobierno corporativo del ministerio. Es un tema bien interesante. Hemos comenzado ya, hoy por cierto, en una reunión muy importante, a planificar toda una sucesión, un relevo generacional, los planes de la universidad, el próximo quinquenio, el consejo directivo. Miren, cosas muy lindas vienen para la universidad. De la misma manera, lo de los colegios comenzó desde el año pasado, tienen su consejo directivo, tienen su junta directiva, va para adelante. Es una cosa preciosa, los planes de futuro. Igual para la iglesia. Ayer, por cierto, tuvimos una reunión con una empresa que contratamos desde el año pasado, una empresa de investigación que nos trabajó el colegio, nos trabajó la universidad, nos trabajó la iglesia. Ayer nos presentó el informe final. Algo verdaderamente positivo. Entonces, todos esos estudios se hicieron con el objetivo de prever el futuro. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la visión? La visión es que el ministerio del Shaddai, la Universidad San Pablo, la Fundación Educativa del Shaddai, dure muchísimos años, muchísimos. Que perdure en el tiempo y que sirva al Señor hasta que Cristo venga. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Estamos sumamente motivados. Reclutamos un equipo de primer orden. Ahora nos toca reclutar personal en un segundo nivel. Tenemos varios candidatos para los proyectos que estamos por realizar. Estoy muy motivado, pero lleva muchas horas y lleva muchas decisiones y entonces se desenfoca uno un poco y eso es lo que me ha pasado. Pero aquí estoy. Aquí estoy de vuelta con el compromiso con ustedes y con el discipulado virtual. Por raro que nos parezca, increíble casi, pero mañana es la sexta lección del discipulado virtual. Son 60, así que mañana arribamos al 10 por ciento. ¿Puede usted creerlo? Ya son seis semanas del discipulado virtual. Le tengo una sorpresa inmensa, linda. Mañana toca el tema de consagración y santidad. Pacto de santidad. Usted sabe que ese tema me gusta mucho. Entonces, mañana tendremos una entrevista en vivo con el hermano Sergio Scataglini, que ha escrito libros sobre ese tema, sobre el bautismo de fuego, sobre la santidad, sobre la consagración. Algo bellísimo. Entonces, mañana le vamos a tener con nosotros en el programa del discipulado virtual. Si usted no se ha inscrito y no ha participado, hágalo. Los comentarios son lindos, la gente entusiasmada. Ya vamos por la sexta lección el día de mañana. Todavía puede usted ponerse al día. El hermano Mardaldi nos hizo el favor de regalarnos una suscripción, de manera que podemos bajar un libro del hermano Andrew Murray, que se llama Entrega Total. En inglés se llamó Rendición Absoluta. Una cosa preciosa. El libro me conmovió, me tocó profundamente. Y usted, miembro del discipulado virtual, lo puede bajar gratuitamente para poder leerlo. Estoy muy emocionado de que muchas personas nos estén ayudando, como el hermano y mi tián, para que usted tenga acceso a esos recursos que vienen siendo verdaderamente importantes. Pero bueno, dejo ya la introducción y entro a un tema diferente. Usted sabe cómo me funciona la mente y cómo yo trato de llevarle por un camino y por otro camino y por otro camino para llegar a un fin, un solo propósito. Nuestro propósito es crecer, preparar a la novia, crecer en nuestro conocimiento. Que el Espíritu Santo, que el Dios Todopoderoso, nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos tener, conocimiento de Cristo. Y cómo se hace con nuestro instructor, el Espíritu Santo. ¿Y a través de qué? De la revelación que procede exclusivamente de la palabra de Dios. Hoy que hay tantas voces. Usted seguro oye en la internet, oye prédicas y oye voces. Ayer, por cierto, nos comentaron que en el estudio que se hizo, que el 71% de personas oye muchos predicadores, que encuentran la red, que encuentran diferentes lugares. Interesantísimo me pareció. 71% de los miembros de las iglesias, de todos modos, escuchan otras cosas. Bueno, yo que a veces escucho otras cosas, me doy cuenta de que no todo procede de la palabra de Dios. Hay muchas ideas, muchos consejos, muchas sugerencias, mucha motivación, pero no procede de la palabra de Dios. Entonces, a veces yo me quedo pensando cuando escucho algo, digo, ¿cómo es posible que los que están ahí sentados no se den cuenta de que lo que se está de la palabra de Dios? Pero hice una decisión, dije yo, nada, en lugar de estar criticando, porque hay unos que critican, ha visto en la internet, es horrible unos señores que se dedican solo a criticar. No, 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 no. Yo dije, yo no voy a criticar, lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a hacer lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Bueno, buscar a Dios para que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a través de nuestro instructor, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos recuerda los dichos de Cristo y que lo hace a través de la revelación que procede exclusivamente de la palabra de Dios. Y este es el mejor consejo que he recibido en mi vida como predicador. Este es el mejor. Si usted es predicador, yo le tengo un consejo, el mejor que yo recibí en mi vida. Deja que la palabra hable. No tenemos que estar diciendo muchas cosas. Tenemos que dejar que la palabra de Dios toque los corazones. Bueno, hoy entonces le conduzco por otro camino a una verdad suprema que se refiere al mundo espiritual. De eso vamos a hablar nosotros en las próximas semanas, pero hoy comienzo de esta forma. Juan capítulo 1, versículo número 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este, por supuesto, es la Reina Valera del 60. Déjeme que le lea la Biblia de las Américas. A mí me gusta mucho la Biblia de las Américas. Dice así, el mismo versículo, Juan 1 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, se cambiaron un poco las palabras. Vamos a jugar un momentito con el griego. En el principio existía el verbo. En el principio existía el lobos. En el principio existía la palabra y el verbo, la palabra, el logos estaba con Dios y el verbo, el logos, la palabra era Dios. Ya hemos dicho esto, pero lo voy a repetir. Dios y su palabra son inseparables. Fíjese usted, Dios es un Dios de fe. Dios expresa su fe a través de palabras, como cuando él dijo, sea la luz, sean los astros, sea, etcétera. Dios habla una cosa y esta cosa sucede. Eso es un concepto de fe, hablar y existir. Ya lo voy a llevar yo al principio bíblico. Pero entonces, en el principio, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Era el verbo. Él es el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio del logos y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Bueno, ahora vamos a Hebreos, capítulo número uno. Acompáñeme usted al libro de Hebreos. Voy a ir al 1.3 y al 3.1. Mire usted, puede leer desde el verso 1, pero voy a enfatizar el 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Es exactamente lo mismo que dice Juan. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y escuche, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Dice así. Dios, voy a repetir, no, es Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Ahí hay una interpretación, ¿no? La Reina Valera nos dice por quien hizo el universo, mientras que la Biblia de las Américas dice por medio de quien hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, escuche, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos entendiendo, esto es maravilloso. Vamos ahora al versículo, al capítulo número 3. Fíjese, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sin él, nada de lo que fue hecho hubiese sido. Luego nos dice que Dios Todopoderoso constituyó todo el universo por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo, del verbo. Y luego dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay varios conceptos, pero quizás el que hay que enfatizar es este. Se da cuenta usted de cuánto poder hay en el universo, que todo es sostenido por la palabra. Entonces, ¿cuánto poder, cuán grande poder tiene la palabra que sostiene todo el universo? Y la palabra es Cristo, y la palabra está cerca de su corazón y cerca de su boca. No está lejos, está en nosotros. La debemos poner en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que el poder que sostiene todo el universo es la palabra. Y Dios Todopoderoso nos dejó su palabra, la Biblia, y nos dejó su palabra y nos está dando a entender qué poder tiene la palabra que sustenta todo el universo. Vamos ahora al mismo libro de Hebreos, pero vamos a ir al capítulo número 3. Y dice así, Lo voy a leer ahora en la Biblia de las Américas. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Hay varias versiones, a ver si pueden leerle otra. Esta es en inglés, es la versión amplificada y dice, Por tanto, hermanos y hermanas santos, que comparten el llamado celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote que nosotros confesamos como nuestro Señor y le aceptamos como tal. Mire, aquí hay un concepto, a ver si yo puedo volver a leerlo para usted de esta manera y apurarme en ponérselo en castellano. Este es un concepto interesantísimo, lástima que yo no me traje el día de hoy, pero le ofrezco a hacerlo mañana, traerme la Biblia Moffat. ¿Cómo me ayuda la Biblia Moffat? Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Aquí voy. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. O sea que el Señor es el apóstol, pero es el sumo sacerdote. ¿Recuerdan qué consiste el trabajo del sumo sacerdote? En ofrecer sacrificios. Bueno, el Señor Jesucristo lleva nuestra alabanza, nuestra adoración al Padre, pero también es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestras palabras. Se recuerda del pasaje que dice que ninguna cosa corrupta salga de nuestra boca, sino toda aquella que es de la necesaria o para la necesaria edificación. Fíjese, las palabras de nuestra boca tienen un peso. Las palabras tienen que ser, a ver, voy a decirlo de esta manera, tienen que corresponder exactamente a las palabras de Dios. Lo voy a decir de una manera muy violenta. ¿Usted quiere ponerse de acuerdo con el diablo o quiere ponerse de acuerdo con Dios? Bueno, entonces, Dios es un Dios de fe. Cristo Jesús, el Verbo, el Logos, estaba con Dios. Era Dios. Todo fue creado por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho hubiese sido. Concepto, Dios es un Dios de fe y Dios es un Dios de palabras. Y la palabra, el Logos, es Cristo. Está clarísimo. Luego, el mismo Señor Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. En nuestro devocional leímos que quedamos presos de los dichos de nuestros labios, que nos enlazamos con el fruto de nuestra boca. Entonces, es interesantísimo comprender que Dios, que Dios es un Dios de fe, crea todas las cosas con palabras. Aquí viene el concepto, aunque no me va a dar tiempo el día de hoy, lo voy a tratar mañana. Fíjese, el universo completo, todo lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y lo voy a sorprender cuando el apóstol Pedro nos diga que de nuestro aliento son creadas las cosas. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, el aliento es el aliento de vida. Es la vida soe de Dios. Es el espíritu. Dios sopló aliento de vida en Adán y Adán vino a ser un alma viviente. Bueno, es el espíritu de Dios. Pero número dos, es de aliento de lo que proviene de nuestras palabras. Entonces, usted, querido hermano, se va a ir dando cuenta que existe un mundo espiritual que es eterno. No es temporal, sino que es eterno. Es verdadero y no es temporal. Bueno, temporal es otra palabra, quizás no verdadero. El mundo espiritual es eterno y le pertenece a Dios. El mundo físico es temporal y está sujeto a destrucción. Yo le voy a conducir a usted a una realidad final que va a ser la clave de la vida, es el entendimiento espiritual. Pero esto comienza en estos pasajes que estamos tratando hoy, simple y sencillamente a manera de introducción, para que nos demos cuenta que Dios creó todo lo que se ve de lo que no se veía. Dios llama a las cosas que no son como que si fueran. Estos principios van a revolucionar su vida. No quiero abrumarlo el día de hoy, pero vamos a ir verso por verso mostrándole a usted que existe un mundo espiritual de donde provienen todas las cosas materiales. Cuando los lleguemos a comparar, para empezar usted se va a dar cuenta que hay leyes espirituales que imperan sobre el mundo natural. Ahí esas leyes espirituales le van a enseñar a usted de la creación, de la nueva creación, de la vida zoe, de la salud divina, de la sanidad, de los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Le van a enseñar cómo el mundo espiritual impera sobre el natural. Por eso el creyente puede vivir una vida sobrenatural, literalmente, sobrenatural. Pero también va a aprender usted una cosa que nos cambia la vida. Es tan grande este mundo espiritual. Es tan grande la adoración a Dios. Es tan grande el sacrificio de Cristo. Es tan grande lo que Dios nos dio. Es tan grande la revelación neotestamentaria, revelación paulina de Juan de Pedro. Es tan grande lo que Dios hizo que el mundo natural pierde completamente importancia. Entonces brota el concepto del discipulado. El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a que guarden todo lo que os he mandado, dice el Señor Jesús. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta es la introducción a este concepto. Le vamos a llamar a esta serie o a los programas que vienen. La realidad es espiritual. Y vamos a hablar del mundo espiritual. De lo que Dios creó a base de palabras de fe. Porque Dios es un Dios de fe y lo hace a través de las palabras. Por hoy, querido hermano, que Dios le bendiga y nos vemos mañana. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.